revisemos otros ejemplos este ejemplo dice que nosotros tenemos una lámpara de 80 kilogramos de masa la cual se sostiene por las barras ab y por la barra bc como se muestra en la figura si el cable a b tiene un diámetro de 10 milímetros entonces el cable a b tiene un diámetro de 10 milímetros entonces el área de mi sección transversal va a ser igual a pi por el diámetro elevado al cuadrado sobre 4 entonces acá tendremos de área la barra a b tiene de área de pi diámetro de 10 milímetros elevados al cuadrado sobre 4 o el área también es igual entonces el área también es igual a pi por el radio elevado al cuadrado pero el diámetro que es el radio que es el radio es el diámetro dividido sobre 2 entonces el radio es mi diámetro dividido sobre 2 entonces cuando yo reemplazo aquí en esta fórmula de arriba entonces yo voy a tener que área es igual a pi por el radio elevado al cuadrado pero cuánto es el radio el radio es el diámetro sobre 2 elevado al cuadrado entonces de ahí me sale que mi área es pi por diámetro al cuadrado sobre 4 que de pronto estamos acostumbrados a utilizar la fórmula de pi por radio al cuadrado pero es lo mismo que digamos pi por diámetro al cuadrado sobre 4 entonces mi barra B tendrá un área de 78.54 milímetros cuadrados 78.54 milímetros cuadrados ok y dice el problema que el diámetro de 8 milímetros está en la barra BC entonces para la barra BC el área de mi barra BC igual pi por el diámetro de la barra BC 8 milímetros elevado al cuadrado sobre 4 entonces mi barra BC tiene un área de 50.27 milímetros cuadrados preguntas hasta ahí entonces que será que será mi esfuerzo AB mi esfuerzo en la barra AB va a ser igual a mi fuerza interna en AB sobre el área que tiene mi sección transversal AB y que es perpendicular a la fuerza interna AB y el esfuerzo en la barra BC el esfuerzo en la barra BC pues va a ser igual a la fuerza interna BC sobre el área de la sección transversal BC que es perpendicular a la sección transversal del cable como nosotros tenemos estos elementos pues estos elementos van a trabajar a a a a carga axial entonces necesito saber necesito saber cuáles son cuáles son esas fuerzas internas en los cables entonces acá voy a tener mis componentes de fuerza cuando yo hago mi diagrama de cuerpo libre entonces aquí voy a hacer triángulo grande lo que siempre hemos hecho entonces triángulo grande aquí va a estar la tensión de mi cable BC y ese cable BC tiene una componente TBCX y tiene una componente TBCY entonces la relación que siempre hemos hecho triángulo grande tiene diagonal TBC triángulo pequeño tiene diagonal de cuánto de 5 ok de 5 ahora triángulo grande tiene horizontal de TBCY triángulo grande tiene horizontal de TBCY y triángulo pequeño tiene horizontal de cuánto vertical perdón triángulo grande triángulo grande tiene vertical de TBCY 3 ok listo entonces acá tendremos que la componente Y es 3 quintos por TBC y va hacia arriba y va hacia arriba y de la misma forma entonces triángulo grande diagonal TBC triángulo pequeño diagonal de 5 triángulo grande horizontal TBCX triángulo pequeño horizontal de 4 y aquí nos queda que TBCX es igual a 4 quintos de TBC y va hacia la derecha entonces tengo la componente X de la fuerza Y y tengo la componente X de la fuerza TBC entonces ahora las componentes de la tensión del cable AB entonces acá tengo la tensión de mi cable AB y ese cable tiene una componente en X hacia la izquierda y tiene una componente en Y hacia arriba entonces aquí tendremos TABX y aquí tendremos TABY entonces mi TABX a que es igual coseno entonces TAB por coseno de 60 cuando hago el despeje y como va hacia la izquierda y mi componente TABY es igual a TAB por seno de 60 y va hacia arriba Preguntas hasta cada quien tiene como a nosotros nos están dando como a nosotros nos están dando la masa de la lámpara nos están dando una masa de la lámpara igual a 80 kilogramos tendremos que determinar el peso y ya sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad kilogramos masa de 80 kilogramos gravedad de 9.81 metros sobre segundo y ya sabemos que kilogramos masa por metros sobre segundo cuadrado es newton o sea que el peso de la lámpara es de 784.8 newton preguntas hasta acá quien tiene entonces para poder calcular las tensiones de los cables tenemos que hacer diagrama de cuerpo libre donde hacemos diagrama de cuerpo libre de la partícula como lo hacíamos en estática donde hacemos donde concurren todas las fuerzas y ese diagrama de cuerpo libre lo hacemos en nuestro punto B entonces construimos nuestro diagrama de cuerpo libre de mi punto B bueno esto que es FBC es lo que yo llamo tensión BC esto que yo llamo FBA es lo que llamo tensión AB y estamos haciendo diagrama de cuerpo libre de mi punto B en el cual están actuando la tensión del cable BC la tensión del cable AB y el peso de la lámpara y aplicamos nuestras ecuaciones de equilibrio estático para recuerden que cuando hacemos diagrama de cuerpo libre de una partícula no aplica la ecuación de sumatoria de momentos o sea que es como si tuviéramos un nodo y aplicamos la primera ecuación sumatoria de fuerzas en y es igual a cero o en x hagamos primero sumatoria de fuerzas en x sumatoria de fuerzas en x igual a cero todo lo que vaya hacia la derecha va a ser positivo y tenemos la componente f o tabx que va hacia la izquierda y la componente tbc que va hacia la derecha entonces tenemos aquí la abx que va hacia la izquierda y la bcx que va hacia la derecha entonces como va hacia la izquierda es menos y es tab por coseno de 60 entonces hacia la izquierda menos tabx hacia la derecha tbcx y esto debe ser igual a cero y simplemente reemplazamos los valores de tabx tabx que es tab por coseno de 60 grados menos tab por coseno de 60 grados y tbcx que va hacia la derecha tbcx es 4 quintos de tbc más 4 quintos de tbc y esto es igual a cero entonces todo lo que está restando lo paso a sumar o sea que me queda 4 quintos de tbc igual a tab por coseno de 60 grados el 5 que está dividiendo pasa del otro lado a multiplicar el 4 que está multiplicando pasa del otro lado a dividir y ahí me queda que tbc es igual a 5 cuartos multiplicados por tab multiplicados por coseno de 60 grados medio positivo significa que la dirección que asumimos de bc está ok o sea que va saliendo ese elemento trabaja atención y aquí tengo mi ecuación número 1 ahora aplico mi segunda ecuación de equilibrio estático sumatoria de fuerzas en y igual a cero y todo lo que vaya hacia arriba lo voy a colocar positivo entonces hacia arriba van las dos componentes tbc y tbc y y hacia abajo va el peso de 784.8 entonces las de y ahí tenemos la tbc y y la taby que es tab por seno es 60 va hacia arriba y hacia arriba también la tbc y tres quintos de tbc y hacia abajo van los 784.8 newton que es el peso de la lámpara entonces esto debe ser igual a cero y acá tenemos nuestra ecuación número 2 preguntas hasta ahí quien tiene muchachos entonces ahora lo que hacemos es reemplazar uno en dos uno en dos entonces donde esté tbc escribimos lo que equivale tbc entonces aquí al principio tenemos tab por seno es 60 seno es 60 es 0.87 entonces aquí tendremos tab por seno es 60 0.87 por seno es 60 tab menos menos tres quintos por tbc pero a que es igual tbc tbc es igual si señor como si positivo gracias tres quintos tres quintos por tbc tbc que es es toda esta expresión de acá cinco cuartos cinco cuartos tbc de tbc por coseno de 60 grados y este menos 784.8 que está restando lo voy a pasar de este lado a sumar o sea eso es igual a 784.8 N y opero o sea que me va a quedar .87 más 3 entre 5 por 5 entre 4 por coseno de 60 entonces me queda acá 0.87 tab más la operación esta me da a mí 1.25 tab y esto es igual a 784.8 N entonces .87 más 1.25 es 2.12 entonces 2.12 tab es igual a 784.8 N y el 2.12 que está multiplicando pasará a dividir entonces nos quedará que tab es 784.8 N entre 2.12 cuánto señor 1.25 cuánto te da 3 quintos por 5 cuartos por coseno de 60 0.37 0.38 entonces esto es ¿cómo? ah con la suma ok o sea esto es 0.38 lo había sumado de una vez o sea esto es 3 entre 4 por coseno de 60 3 entre 4 por coseno de 60 0.375 ok 0.38 y 0.38 más 0.87 1.25 1.25 TAB entonces nos quedará que TAB es 784.8 ok TAB 627 punto 84 Newton y ya lo que hacemos es reemplazar TAB en la ecuación 1 o sea acá reemplazando TAB en 1 cuánto nos da TBC 792 punto 4 3.92 gracias preguntas hasta acá ¿quién tiene? entonces ¿cuánto será el esfuerzo actuante? pues la fuerza interna del cable AB y la fuerza interna del cable BC la razón por la cual tendremos nosotros entonces que el esfuerzo en el cable AB es la fuerza que está en el cable de 627 punto 84 Newton sobre el área que tiene ese cable el cable AB nos daba un área de 78 punto 54 milímetros cuadrados es decir que el esfuerzo del cable AB nos da 7.9 bueno 8 megapascales 7.99 o sea 7.99 Newton sobre milímetros cuadrados y el esfuerzo y el esfuerzo en el cable BC pues será la fuerza interna que se genera en ese cable BC que es de 392 punto 4 Newton dividido entre el área de la sección traversal y el área del cable BC esa nos daba 50.27 milímetros cuadrados o sea que esta nos da 392 punto 4 entre 50 punto 27 7.81 megapascales preguntas dudas hasta acá quien habla quien tiene preguntas dudas hasta acá quien tiene preguntas dudas hasta acá quien tiene ok preguntas dudas hasta ahí quien tiene lo que hicimos fue determinar el esfuerzo AB pues va a ser la fuerza AB sobre el área de la sección transversal AB entonces la fuerza AB que era 627 84 el área de AB que era de 78.54 milímetros y lo mismo el esfuerzo para BC la fuerza BC sobre el área de 5027 el área de la sección transversal que tiene el cable fuerza de BC 392.4 área de la sección transversal 50.27 milímetros cuadrados preguntas dudas hasta allí quien tiene el 0.87 de acá TAB por seno de 60 ¿cuánto es el seno de 60? 0.866 ok dudas preguntas ¿quién tiene hasta allí? ¿quién hasta allí? ser?